Hola, soy José Fachin de josefachin.com y hoy quiero mostrarte qué es y cómo funciona HRF La herramienta SEO todo en una que he creado en mi propia web en josefachin.com Un tutorial amplísimo y este vídeo irá a enriquecer a ese tutorial que estamos viendo allí Que te dejaré también aquí en los comentarios en la descripción de este mismo vídeo un enlace directo Empecemos primero por la definición ¿Qué es HRF? Muchos de vosotros conocerán HRF o algunos no sabrán ni qué es Pero la mayoría de vosotros que han escuchado hablar de ella la habrán escuchado como una herramienta de analítica de enlaces Es cierto, pero a día de hoy ha evolucionado muchísimo A día de hoy podríamos decir que HRF es una plataforma constituida por diferentes herramientas Entre ellos tenemos una sección de analítica de enlaces Pero también hay analítica de palabras claves, analítica de SEO on page por medio de un site audit Traqueo de menciones y un montón más de cosas que se pueden ir haciendo Vamos a empezar por el principio ¿Vale? Una vez que ya sabemos que HRF es una herramienta de analítica de enlaces Sí, pero más bien es una plataforma SEO completa Lo primero que vamos a ver cuando entramos en href.com Es su interfaz principal Si nos logueamos vamos a caer aquí Que sería dashboard O entrando en el logo también vas a ver el panel principal El vuestro estará vacío El mío ya tengo creado algunos de estos tableros que se llaman ¿Vale? Una cosa importante al empezar a trabajar con HRF es HRF no tiene versión gratuita La versión de prueba por decirlo de alguna manera de HRF Es una versión de 7 días por 7 dólares Es decir, te cobran 1 dólar por día para que la pruebes y dura 7 días Luego de eso ya debes empezar a pagar y tiene 4 sistemas de precio El más económico 99 dólares El más económico es por 99 dólares Y el cuarto modo de precios que es el más caro Que es el agency Es por 999 dólares Todas las 4 versiones Que si mal no recuerdo eran 99, 199, 399 y 999 Las 4 versiones te dan acceso a toda la herramienta Lo que va a cambiar de acuerdo a la vención de precios que tengas Es la cantidad de cosas que puedes hacer Por ejemplo, estos tableros que ahora te voy a explicar Con la versión económica Es decir, la de 99 dólares Vas a poder hacer 5 si mal no recuerdo Con la de 199 dólares Que es esta misma que estás viendo ahora Que es la que yo utilizo en WebEscuela para dar mis clases Esta plataforma que estás viendo ahora Es la de 999 dólares Esa te deja hacer 100 de estos tableros ¿Vale? Igualmente, las versiones más económicas Se actualizan una vez a la semana La mayoría de los datos Las versiones de pago más caras Que serían como quien diría La tercera y la cuarta Se actualizan cada 3 días En conjuntos y en grupos de palabras clave ¿Vale? Entonces, de acuerdo al plan de precios Vas a tener acceso a determinada cantidad de información Y la actualización va a ser más o menos periódica Pero vas a poder acceder a todas las herramientas ¿Vale? Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta Luego, una vez que ya hayamos entendido esto Vamos a ver que en la sección principal Yo puedo crear estos proyectos o tableros Se crean desde aquí ¿Vale? En el cual yo podría, por ejemplo Poner webescuela.com Me va a crear un tablero Puedo elegir que sea con S, sin S O como yo quiera hacerlo anteriormente Me va a crear un tablero Para el dominio o para sin el dominio Y luego me va a detectar Webescuela.com Me va a detectar el nombre Cuando yo le doy siguiente Si no me detectara el nombre Lo puedo escribir yo aquí a mano ¿Vale? Ya esto ya lo tengo creado Por eso no me dice Porque no me deja crear uno nuevo Porque el tablero ya está Por ejemplo, podría crearlo para PrestaShop Que es uno de mis principales clientes PrestaShop.com Este sí me lo deja crear Automáticamente me ha leído La página web Que la página principal es en inglés Si yo quisiera cambiar algo Lo podría hacer desde aquí Por ejemplo No, me interesa esa parte del nombre Quiero solo esta ¿Vale? Si le doy siguiente Aquí en estos tableros Me va a pedir palabras claves Aquí empieza HRF a jugar con cosas ¿Por qué me refiero a jugar con cosas? Vamos a abrir esta en ventana nueva Un consejo Siempre que abran algo O hagan clic a algo Siempre es mejor hacerlo en ventana nueva Porque si no se te carga sobre la misma pantalla Que estás viendo Y si quieres volver Tenés que volvete otra vez para atrás En cambio Si lo tenés en varias pantallas Puedes ir trabajando Y yendo y viniendo de cada página Mucho más rápido y ágilmente Aquí Si vemos esto Veremos que Este tablero Además de estarse creando aquí Si yo lleno la parte de las palabras claves Al mismo tiempo Ya te explicaré Cómo funciona y qué es Se está llenando Y se está trabajando Con RunTracker Que es otra herramienta De trackeo automatizado ¿Vale? Si yo no le pusiera Las palabras claves Que la puedo poner a mano Puedo subir un archivo Que ya tenga hecho Con palabras clave O puedo elegir Las palabras claves Según filtros de posiciones O volúmenes Que ya tiene posicionada la web Me muestra todas las que tiene posicionadas Para ir creando Una analítica personalizada De esas palabras claves Que luego voy a poder agregarle Si la quiero hacer Que en la base de datos de HRF No lo puedo hacer Lo puedo hacer solo por países Aquí lo podría hacer por país Por comunidad autónoma O provincia Y por ciudad Es decir Las puedo geolocalizar Y la puedo geolocalizar En un mismo trackeo Para una Para determinadas ciudades Al mismo tiempo ¿Vale? Todo eso yo lo explicaré Más adelante Cuando hablemos De site De De esta sección Que se llama RunTracker ¿Vale? Pero lo que quiero que sepas Es que si no lo llenas Con palabras claves Y le das siguiente Y no lo llenas Con competidores Y le das siguiente Y no lo llenas Con nada más De lo que dice aquí De las menciones Y le das siguiente Te va a crear Como estás viendo Aquí debajo Un tablero completo Pero luego Cuando vayas A RunTracker Ven que ya están creados Trackeos automatizados De las que vimos antes No está creado El de Prestashop Porque no lo llené Con esos datos ¿Vale? Si yo al crear El tablero Lo hubiera llenado Con esos datos Voy aquí a dashboard O voy al logo Y entro a tableros Si yo lo hubiera creado Con todos esos datos De competidores Palabras claves Estaría matando Dos pájaros De un tiro Porque no solamente Se me estaría creando El tablero Sino que a su vez Se me estaría creando También un RunTracker Si luego cambio de opinión Y digo Oh, pero si La verdad que yo también Lo quiero con RunTracker Venga Vengo aquí Y hago click Y entro En RunTracker Y empiezo A llenar esos datos Para que me genere Algo como lo que Estamos viendo aquí arriba Ya me detendré Un segundo en RunTracker Volvemos de nuevo A la parte de inicial De estos tableros Como les dije 5 con la versión Más barata 100 con la versión Más cara ¿Qué tenemos En estos tableros? Tenemos La web que estamos analizando Por ejemplo Vamos a ver aquí José Fachin O WebEscuela La web que estamos analizando El nombre Yo lo podría haber personalizado O lo toma por defecto De la descripción Del title De la home De la web Me muestra El href rank El href rank Es un puntaje Que href te da El propio href Te lo da De acuerdo A la cantidad De enlaces A la antigüedad De la web Y a muchas otras Variantes más Que la calcula Con un algoritmo Propio de href Y con una particularidad Cuanto más pequeño Es ese valor Mayor puntaje Tienes ¿Qué quiere decir? Que href Te está mostrando Que 230 Es prestashop 23 millones Es esta Y 623 mil En la web Escuela Y 114 mil En la mía De josefachin.com Entonces Cuanto más pequeñita Mayor puntaje Tiene Es decir El que mayor puntaje Tiene Es prestashop Luego aquí veremos Autoridad de dominio Esto es Muy parecido A las autoridades De dominio Que te pueden dar Herramientas Como la barrita De moss Pero ojo Por más que La idea Es la misma El algoritmo Que lo calcula No es exactamente igual Es uno propio De href Y la otra cosa Que tienes que darte cuenta Es que no son datos Como los que puede tener Moss Sino que son los datos Que puede conseguir Href Principalmente Está fijada Por los enlaces La autoridad De los enlaces Y la calidad De los enlaces Que te aportan Esta autoridad Ya no va A millones Como tenemos aquí El href run Y la más chiquita Es más potente Sino que va Del 1 al 100 Y la más potente Es la más alta Cuanto más cerca Del 100 Mejor Es decir 68 Es mucho mejor Que 50 Que tiene la escuela Y obviamente 92 Que tiene prestashop Es mucho mejor Que los otros Luego tenemos Los dominios Y los enlaces Aquí me dice Cuántos dominios Están poniéndome Enlaces 2000 Te lo redondea Si es 1950 Me pone 2000 Si es 1940 Me pondría 1900 Te lo va redondeando Para que hagas una idea Luego lo puedes ver En detalle Cliqueando sobre él ¿Ves que se pone el dedito? Y aquí me dice Los enlaces Es decir Todo esto sería Lean Building Los enlaces Que me han puesto A mí O a la web Que estamos viendo En este caso Es la mía Pero aquí podría ser La de mi escuela La cantidad De dominios Que me están Enlazando Aquí Por la cantidad De enlaces Que me han puesto Estos dominios Luego aquí tengo El tráfico Ojo No confundir Con Google Analytics Este tráfico Es una previsión Mensual Del tráfico Orgánico Por SEO Que va a tener Esta web Es decir De acuerdo Aquí tenemos La cantidad De palabras claves Que tiene Para todo el mundo De acuerdo A la cantidad De palabras claves Globales Que tiene La web Y a la posición Que tienen Las palabras claves Te va a decir Un tráfico Estimado Aquí no entran Ni newsletter Ni redes sociales Este es un tráfico Orgánico De SEO Y además de eso Es una previsión ¿Vale? Significa Que Para el mes próximo La previsión De tráfico Solo SEO Son 309 mil De volumen De tráfico Ok Así lo tenemos Por cada una De las que estamos viendo Luego tenemos Value Esto significa Que este tráfico Si yo quisiera Pagar publicidad Me saldría Por 156 mil Dólares Esto quiere decir No que yo esté Pagando publicidad Para tener este tráfico Sino que Las palabras claves Que yo posiciono aquí Y que me dan este tráfico Tienen Yo lo estoy haciendo De manera orgánica Tienen un CPC Yo suelo decir Que esto es lo que te ahorras Por hacer posicionamiento ¿Vale? O sea Esto sería El tráfico El coste Estimado Del tráfico Orgánico Vuelvo a repetir No es lo que estás pagando Semras Por ejemplo Otra herramienta de SEO También lo muestra De la misma manera Luego aquí tienes La cantidad de palabras claves Todo esto es en el tablero Que es como una especie De resumen visual ¿Ok? La cantidad De palabras claves Que te está mostrando HRF La hace Sumando Todas las palabras claves Que tienes Por países ¿Vale? No existe un posicionamiento mundial Existe un posicionamiento Por país Por provincia O por ciudad Es decir Geolocalizado O por país No te posicionas A nivel mundial Entonces HRF Aproximadamente Se maneja Con 7,6 billones De palabras clave Para todo el mundo Y con 170 Países O bases de datos Como le llaman ellos ¿Vale? Entonces Dentro de esos 170 países Esta es la cantidad De palabras claves Que estoy posicionando ¿Ven? Aunque se pone el dedo Si yo le hiciera click Entraría A cualquiera De estas opciones Que le puedo hacer click ¿Vale? ¿Ven? Entraría a otra herramienta Que se llama Site Explorer Donde vería ese dato En particular En concreto ¿Ok? Eso es otra cosa Que tenemos que ver Cada vez que se me ponga El dedito Sobre todo Si algo es azul Siempre es clickable Pero también Lo negro aquí En HRF También puede ser Clickable Me doy cuenta Porque se me pone El cursor como un dedito Que aquí yo estoy usando Un iMac El sistema Es más o menos Parecido A cualquier otra A cualquier otro Sistema operativo Pero te pone Una forma de dedo Cuando es algo Que se puede Cliquear ¿Ok? Luego Eso hace que Aparte de ser Una plataforma Con muchas herramientas Separadas Dashboard Alertas Site Explorer No solamente Tienes una herramienta Separada de la otra Que funcionan De manera independiente Sino que a su vez Todas esas herramientas Están entrelazadas Entre sí ¿Qué quiere decir? Que yo estando En tableros O dashboard Puedo hacer click Y ir a parar A Site Explorer Podría hacer click En una palabra clave Dentro de Site Explorer Y ir a parar Al Keyword Explorer Que es el de Analítica de palabras clave O podría entrar Directamente en el Keyword Explorer Y hacer una analítica De palabras clave Ahora Como te acabo de explicar Lo voy a mostrar De manera global Y luego ya te iré Con el tiempo Subiendo vídeos Individualmente De cada una De esas herramientas Y mostrándote Su funcionamiento Mucho más en profundidad Ahora lo haremos Más global ¿Ok? Y luego aquí tengo La sección de alertas Esta sección de alertas Te dice Si están prendidas O apagadas En este caso Están prendidas En este caso Están apagadas Te saca el dato De aquí De alertas ¿Vale? Vamos de nuevo Con la combinación ¿Qué hace alertas? Alertas Ya te lo enseñaré También a hacer En detalle En un próximo vídeo Pero ahora te muestro De manera global Puedes hacer Un traqueo Automatizado Con un envío De email Hasta tres emails Que tú le puedes decir Mándamelo a mí A mi cliente Y a mi socio A mi jefe O a quien te dé la gana ¿Vale? O mándamelo a mí A mi compañero Y a mi jefe Como tú Depende de para qué La esté usando Te manda hasta tres personas Un email Resumiendo ¿Qué cosas? Enlaces Puedo hacer Diario Semana Lo mensual Y me hace Un traqueo Diario Semanal O mensual De todos los enlaces Nuevos Y todos los enlaces Perdidos En ese día En esa semana O en ese mes De acuerdo a como lo haya configurado Y me manda un email Con un resumen Para que yo pueda Verlos en el email Y ver si hay algo raro Hacer clic Entrar en la herramienta Y analizarlos De la misma manera De la misma manera También lo hace Con palabras claves Puedo hacerlo Semanal O mensualmente Puedo hacer un traqueo De palabras claves Entonces ¿Qué me va a hacer? Me va a devolver De acuerdo a la lista De países Que yo le ponga O a las ciudades O a lo que yo le quiera analizar Me va a decir En esa semana En ese O en ese mes ¿Cuántas palabras claves Nuevas He tenido? De acuerdo al volumen Y a la importancia ¿Cuántas palabras He perdido En el top 100 De Google? ¿Cuántas he tenido Nueva? ¿Y cuántas he perdido? Y a raíz de eso Yo podría ver ¿Qué palabras gané? ¿Qué palabras perdí? ¿Qué palabras subí Resultados? ¿Qué palabras bajé Resultados? Una especie de resumen Con las más importantes Y obviamente Eso te lo vuelve Otra vez a mandar Hasta tres emails Un informe Resumido por email Haciendo clic en el email Puedo abrir La propia href Para luego analizar Si me interesa Ver los datos Y por último Menciones Esta mención Puedo trackearla Diariamente O semanalmente Esto ya no entra mensual Es diario O semanal Y puedo hacer Un trackeo De diferentes menciones Por ejemplo Lo puedo hacer Con un nombre Lo puedo hacer Con una palabra clave Lo puedo hacer Con lo que yo quiera ¿Y qué hace? Me trackea la web Diariamente O semanalmente De acuerdo a como Lo tenga programado Y me manda un informe De quién está hablando Y nombrando En contenidos En internet No en redes sociales En contenidos En internet Es decir Blog, e-commerce Noticias Páginas web No redes sociales Todo lo que sea Contenido de internet Me va a decir Quién está hablando De esas palabras claves Y me va a mostrar Como una especie De resumen Con el título Cliqueable Para que pueda Abrir ese contenido Y ver quién me está Quién está hablando De mí Lo que está diciendo La url De ese contenido Y un pequeño resumen Del parrafito Donde se cita A la palabra Que estoy trackeando Porque podría ser Mi propio nombre Para que yo vaya Analizando Quiénes son Diariamente O semanalmente Las personas Que están hablando Mejor dicho Las páginas web O los blogs O los diarios O los periódicos Que están hablando de mí Todo esto lo puedo hacer Dependiendo del plan De precios que tenga Puedo hacer 5 trackeos De menciones 5 trackeos De palabras claves Es decir No 5 palabras claves Sino 5 webs Y 5 trackeos De enlaces No 5 enlaces 5 webs O De 5 Hasta 100 Dependiendo del plan De precio que tengas En este de 999 Podría hacer 100 páginas web Ver los enlaces 100 páginas web Ver las palabras claves Y hacer un trackeo De 100 palabras ¿Vale? Cualquiera de todo esto Se hace con esta herramienta De alertas Vuelvo de nuevo A lo de los tableros Que veo aquí Que tengo el resumen De las alertas Y puedo ir haciéndole click Para ver ese resumen Una vez que estoy aquí En tablero Hay otra cosa importante He vuelto de nuevo A la sección de dashboard A la principal A la pantalla principal Que puedo ir desde dashboard Desde tableros O desde href También me deja subir Un disavow Yo puedo dar click aquí Y subir un disavow ¿Qué significa? Un disavow Es un archivo Que yo le mando a Google Para desautorizar Los enlaces tóxicos Como yo se los estoy Mandando a Google Href no lo sabe Porque Google No los corta Simplemente los deja de ver Para que no me perjudiquen Entonces como href no sabe Que enlaces Yo le he mandado a Google Me los sigue mostrando Entonces si yo estoy Haciendo habitualmente Un control de enlaces Voy a seguir viendo Esos enlaces tóxicos Supongamos le mandé mil Tendría que tener memoria fotográfica Para acordarme cuál es Entonces si yo subo El mismo archivo Disavow Que le mandé a Google Lo subo desde aquí Apretando esto ¿Vale? Siempre ventana nueva Para que no se te vaya Lo que estás viendo Lo subo desde aquí A ese disavow ¿Vale? O lo armo desde allí A ese disavow Puedo tener esos datos En la propia herramienta De href ¿Ok? Otra de las cosas Que puedo hacer Hacerle click Y entrar al site explorer Como les expliqué anteriormente También puedo ir Aquí arriba Sobre los puntitos De cada uno Cada disavow Y cada puntito Es para cada tablero Podría ir aquí Y me diría Renombrar Quiero cambiarle el nombre A esa página ¿Vale? Entonces ya no la voy a llamar De esa manera Sino que la voy a llamar Solo así O lo que yo quiera hacer ¿Vale? Inclusive podría eliminarlo Porque si tengo un plan De solo 5 tableros Y ya no tengo más Este tablero O ya no me interesa Lo elimino Otra cosa importante Que puedo hacer Vuelvo a repetir Mira aquí le di sin querer Click Y me volví a llevar Al site explorer Vuelvo a darle tableros Otra cosa que puedo hacer Es jugar con los días Puedo hacer 30 días ¿Qué significa? Los datos en negro No van a cambiar Pero si va a cambiar Este dato Que está en verde O en rojo Que significa ¿Cómo estaba Hace 30 días La web? Te va a decir Que por ejemplo Mi web Ha perdido 136 mil visitas Y 45 mil palabras claves Si señores La actualización Que ha tenido En este mes de junio A principio de junio Google Me ha tocado Bastante fuerte No me han penalizado Pero como le ha pasado A muchos del sector Sobre todo De la tecnología Hemos perdido Mucho Muchas visitas Mi web Tiene sobre las 700 mil visitas He caído Casi al medio millón ¿Vale? Esperemos que a medida Que vayan pasando Los días Esto se vaya acomodando Y se pueda volver A mejorar Luego Puedo hacer exactamente Lo mismo Contra 90 días Y puedo hacer exactamente Lo mismo Contra un año ¿Ves? Aquí te muestra Cómo ha crecido En relación a un año Otra de las cosas Que puedo hacer Es ir a sitting En sitting Siempre En dashboard En la pantalla principal Puedo elegir El idioma Por defecto Que quiero Y el país Por defecto Que quiero Que tome href Yo lo he puesto Como España Y puedo Elegir si quiero Que el dato Que se me muestra Aquí sea Esto es de enlaces Historial Recent online ¿Qué significa? Historial Son todos los enlaces Que me haya puesto Aunque ya no los tenga Recent Son todos los enlaces Que tenga puesto A mi web Que no me los hayan quitado Y live Es un valor extra Que lo que está haciendo Es de esos recientes Te dice Cuántos hace una semana Que href Los ha visto Que existen No quiere decir Que los que queden aquí Han dejado de existir Sino que no ha tenido tiempo De volverlos a verificar Que estén activos ¿Vale? En realidad Los enlaces Que están activos Sería esto Y estos son los live Como vivos en el momento ¿Vale? Por eso yo siempre uso Mejor el recent Doy grabar Y me quedo aquí Con la interfaz Ya tenemos el dashboard Principal De aquí Hemos visto alertas Ahora vamos a Site Explorer A Site Explorer Puedo ir Haciendo clic En Site Explorer Me aparecería la herramienta Y ahí yo podría ir llenando Con un nombre Y a ver Elegir el nombre que sea Ponerlo aquí Y buscarlo ¿Vale? Si yo hago esto Me va a entrar En un análisis De un dominio completo Esta es como Análisis de dominio Por decir Voy a analizar Esta página web Que en este caso Yo estoy haciendo la mía Pero ustedes pueden analizarla Que se les dé la gana ¿Ok? Otra cosa importante Si yo estuviera Vieron que la palabra dashboard Se cambia por tablero Por eso yo a veces les digo Dashboard o tablero Dashboard o tablero Porque depende en que parte estás Esta sección del menú Se llama Del menú principal Que es el de aquí arriba Se llama tablero O se llama dashboard Si yo ahora le hago click Automáticamente me cambio A la palabra dashboard ¿Vale? Pero estoy hablando De la misma cosa ¿Es dashboard o tablero? Haciendo click al logo También vuelvo aquí Si yo ahora fuera Y le diera otra vez aquí Vamos tres cuartos De lo mismo Vuelvo a abrir La misma Sin necesidad De tener que haber entrado Y puesto El dato Como puse En Sight Explorer Anteriormente ¿Por qué? Porque ese tablero Me queda como una especie No solamente visual De analítica Sino como una especie De acceso directo A las webs Que yo quiero ir ¿Ok? Luego Dentro de las herramientas Principales que tiene Href Que son estas de aquí arriba Vamos a ver que aquí También Esta principalmente Sight Explorer Que es la más grande De todas La más potente Y la que más tiempo Vas a utilizar Te abre diferentes Submenú Estos submenú Están en negro Que puedo cerrarlos O abrirlos Es decir Comprimirlos O abrirlos Y dentro Tienen diferentes Como subherramientas ¿Qué quiere decir? Quiero ver enlaces Hago click aquí O puedo ver Los totales O puedo ver Solo los nuevos Los perdidos Y los rotos Quiero ver dominios De referencia Hago click aquí O puedo ver Solo los dominios Nuevos O los perdidos Te los muestra En forma de mapa Aquí puedo ver Los anchor text Que me han puesto Otros con los enlaces Que apuntan a mí Puedo ver Los enlaces internos Podría ver aquí Todo lo que sea Palabras claves Analítica de la competencia De palabras claves Es decir Es decir Tu web Contra otras Viendo dominios De la competencia Páginas De la competencia Y content gap Que es una comparativa De contenidos Páginas Mis mejores páginas Por enlace Por crecimiento De enlace O por cantidad De palabras claves Que sería La de mejor contenido Enlaces salientes Es decir Ya no los enlaces Que me ponen Como muestra Aquí arriba Ni los que yo Estoy poniendo Entre mis propias páginas Como serían Los enlaces internos Sino los enlaces Que desde mi web Salgo fuera Este es genial Para cuando yo cojo Un proyecto Yo lo cojo de nuevo Pero el proyecto Ya existía hace rato Y quiero ver Qué están haciendo Puedo ver A quién has venido Enlazando ¿Vale? Entonces Aquí yo podría hacer clic Y me aparecerían Todas las páginas web A las que yo Desde José Fachín Estoy enlazando Me sale el dominio Con esta pestañita Siempre que vean Esta pestañita Puedo acercarme Hacer clic en la pestañita Y me abriría Un resumen En forma de pop up Que yo puedo ir presionando Para ir viendo datos Más los datos Que tengo aquí Que a su vez También me los muestra aquí Y me dice Que hay 242 enlaces De los cuales 231 Por ejemplo Aquí el primero O a web escuela 169 enlaces De los cuales 50 son follow Además podría filtrar Por follow Por no follow Por gubernamentales Por tipo De enlace Que yo quiera O puedo buscar Si tengo demasiadas Web Puedo ir buscando Por nombre de dominio Otra cosa importante Si yo ahora quiero ver Cuáles son Esos enlaces Que he puesto Hago clic en el número Y se me abriría Aquí debajo De a 10 en 10 Que le voy dando aquí A ver más Para que pueda ver Todas esas páginas De mi web Que están sacando enlaces Hacia por ejemplo En este caso Es mi escuela Los que vean Tachado Significa que son No follow O podría Directamente Decirle No Solo muéstrame Los do follow Entonces Ahora ya me mostraría No ciento y pico Sino solo 50 Lo abres Y solo te mostraría Los follow No Muéstrame Los no follow Voy aquí Y me estaría mostrando Los 119 Que son no follow Es decir Me pasarían todos Tachados Porque eso significa Que no follow Ok Puedo hacer eso también Viendo que Anchor text Estoy utilizando yo Para enlazar A las páginas De fuera Para ver que no Esté sobre optimizando Cosas Para enlazar A las páginas De otras personas También puedo ver Que enlaces rotos Es decir Desde mi web Hacia donde estoy Enlazando Que estén rotos Una cosa importante Ustedes verán Aquí que me salen Nueve enlaces rotos En realidad No están rotos En realidad Cuando el servidor De href El bot De href Ha ido a verificar El enlace Le ha dado Un error 404 Porque el hosting De la web En concreto Lo ha bloqueado Pero si yo le hago Click al resultado Veré que En algunos casos Realmente no existe Que lo tengo que corregir Mira Aquí me acabo de dar cuenta Que este sí Realmente no existe Pero en otros casos Yo puedo darle click Y que realmente El resultado Sí esté bien Que es porque No lo ha dejado Entrar El servidor Ok Eso es importante Que lo tengas en cuenta Y luego Vuelvo de nuevo A la interfaz principal ¿Qué tengo en esta Interfaz principal? Tengo gráficos Empezamos El hrrun La autoridad De url Esta cambia De acuerdo a la url Que vayas viendo Porque aquí arriba Yo puedo analizar No solo dominios Puedo analizar urls En este caso Sería la home Si la viera de esta O puedo poner la url Que yo quiera Prefijos Es decir El típico Miweb.com Barra blog O miweb.com Barra producto O lo que sea Es decir Un conjunto O un cluster De urls Que están en una parte De mi web Dominios Aquí podría analizar Un dominio completo Y aquí podría analizar Un dominio completo Más todos los subdominios Que tuviera En el caso mío Que no tengo Ni subcarpetas Es decir Subfolders No tengo ningún José Fachin Barra blog O barra lo que sea Es todo una sola web Dele este O de este O de este Vería los mismos Pero si lo tengo segmentado Si lo podrías ir viendo Analizándolo desde aquí Y me cambiarían los datos ¿Ok? Por ejemplo Eso lo veremos En detalle Cuando te haga Un video completo Sobre el Site Explorer ¿Ok? Luego aquí vemos Enlaces El dominio es el mismo Para todo el dominio La url Cambia por url No quiero que se confundan Con eso Luego tenemos enlaces Esta sería La totalidad De los enlaces En recientes Live E historial La totalidad De los dominios Que me están enlazando En recientes Live Y tutorial Lo puedo cambiar Como yo quiera Lo puedo volver a hacer Desde ajustes Si no me gusta La discriminación Con la que la estoy viendo Aquí ¿Vale? Y podría Irlo viendo ¿Ven que es azul Y se pone el dedo? Si yo hago click aquí Entro a ver Todos esos enlaces Si hago click aquí Entro a ver Todos esos dominios Aquí me muestra Todas las palabras claves Estas palabras claves Son el total Si hago click aquí Lo vamos a hacer En ventana nueva Voy a seguir En Site Explorer Pero voy a poder ver Todas las palabras claves Como yo puse El idioma Por defecto a España Me ha cogido país Por defecto a España Me lo muestra Me lo muestra en negro Los otros están en azul Es así que me están mostrando Los de España En paginación Con todos los datos De la palabra clave Más la URL de mi web Que está posicionando Esa palabra clave En la posición Que lo está haciendo La cantidad de Funcionalidades De la share Aparte acá arriba Tengo filtros Para poder acomodar Lo que quiera Por ejemplo Podría ver Qué palabras claves De mi web Están abriendo Diferentes funcionalidades Ya lo aprenderemos En detalle Cuando hagamos Un vídeo exclusivo Todo eso Y podría ahora Cambiar de base de datos Es decir Ahora estoy viendo Las posiciones en México Me puedo ir a Argentina Ahora estoy viendo Las posiciones en Argentina Y cuáles son Las palabras claves Por ejemplo Este simbolito Significa que Esa palabra clave Está abriendo Una funcionalidad De future De snippet Que es O la definición O ese punto por punto Que suele aparecer En la parte alta De un contenido Ok Todo eso Lo estoy viendo Desde ahí Puedo volver De nuevo Ver Que es más chulo Trabajar con varias ventanas Para poder No irte mareando Con lo que estás viendo Sino tenerlo Todo más segmentado También podría Ver aquí El tráfico estimado Como lo vimos antes Y ese coste ¿Vale? Además Abajo tengo gráficos El gráfico principal Empieza por perfiles De enlaces Puedo hacerlo Todo el tiempo Último año Me va cambiando Los gráficos ¿Ven? 30 días Me van cambiando Todos los gráficos Y no solamente Que me van mostrando Y cambiando los gráficos De acuerdo Como lo vaya viendo Sino que Puedo ir viendo Esos números Que te lo muestra Tanto de la parte De arriba Como de abajo Puedo ir viendo Los que se han ganado En azul Los que se han perdido En rojo Puedo ir viendo Estos serían los dominios Y acá son los enlaces Puedo ver Los enlaces Follow y no follow A su vez Podría prender Y apagar Cada uno de ellos Y podría ver Solo los do follow Me los muestra Los do follow Apago los do follow Y quiero ver Los no follow Prendo los no follow ¿Vale? Puedo ir teniéndolos A todos prendidos A todos apagados Como a mí se me dé la gana Para ir viendo Esos resultados Que están ahí debajo Aquí puedo ver Los puntos no sé cuánto Que me están poniendo Enlace Aquí puedo ver Desde los países Que me están poniendo Estos enlaces Y aquí puedo ver Todos los anchor text Que me utilizan Este es un resumen Esto es un resumen Si yo hiciera click Aquí en ver completo Vería todos los anchor text Que están utilizando La gente que me enlaza Que también pasaría Exactamente lo mismo Que si de aquí Voy a la opción Que dice anchor text ¿Vale? Es decir Yo puedo encontrar un dato Hacer click sobre él Y pasar a analizarlo O puedo ir directamente Sobre el menú Que tengo aquí Y hacer click Otra cosa importante Aquí también voy a tener Más datos Y esto lo puedo hacer Estos son datos Sobre enlaces Lo puedo hacer Sobre live Sobre reciente Sobre historial Y me va a mostrar Todos los datos Sobre ellos Ven que está en número Y se hace click Yo quisiera ver Los 56.000 Que son do follow Hago click aquí Y me mostraría Solo los enlaces Do follow Correspondientes A José Fachin Es decir Quien me está poniendo Enlaces do follow Si hago click Estos 12.000 Quien me está poniendo Esos 12.000 Enlaces no follow ¿Vale? Vamos para que lo vean En detalle Tu haces click Y te aparece Un listado Completo Con todas Esas páginas Webs Y que me están Poniendo enlaces ¿Vale? Una cosa importante Aquí dice Enlace perdido ¿Por qué? Porque hemos entrado Sobre reciente Si yo le pongo live Igualmente va a ir Cambiando lo que yo veo O puedo hacerlo Desde aquí En vez de todos Puedo elegir Solamente Aquí que dice Do follow Puedo poner todos Aquí que dice Todos Puedo poner Solamente Los recientes Aquí puedo Puedo poner Agrupados Por Enlaces Un solo enlace El enlace Que href toma Como principal Por cada dominio Aquí puedo elegir Si son plataformas Aquí puedo elegir Por idiomas Y bla 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 Ok Vamos a volver De nuevo A la interfaz Principal Todos esos datos Los tengo aquí Si voy a la siguiente Esto es Palabras claves Aquí me va a mostrar De todos los países Un gráfico De cómo han ido Subiendo y bajando Las palabras El tráfico Y las palabras clave Aquí vemos bien claro Cómo en la actualización De Google La web ha hecho Boom Cayó un 30% Tanto en tráfico Como en cantidad De palabras clave Ha caído casi un 30% Entre un 25% Y un 30% Este tráfico Lamentablemente También se ha visto Reflejado en el real De Google Analytics Del mes de junio Que acaba de terminar Y aquí veo La separación De todas esas Palabras claves Por países De esas 225.000 Y aquí veo Un resumen De los 10 Principales competidores Y además de eso Podría elegir Si quiero Hacer los gráficos De cada país En particular ¿Vale? Lo puedo ir haciendo Desde aquí Si tuviera En mi caso Yo no tengo También podría hacer Lo mismo Viendo de publicidad Puedo darle clic A cualquiera De estos países O darle clic Aquí Como les mostré Antes Para ir a analizar Cada uno De esos países ¿Ok? Otra cosa importante Aquí me dice De los 225.000 Me las reparte Que podría hacer Vermod Y me va mostrando Esos 170 Países En donde Están posicionadas Algunas palabras claves Para mi web Me dice Que tráfico Estimado Están llevando Esas palabras claves Y me dice Por ejemplo Que de los 308.000 Que tiene De tráfico Estimado A mi web El 28% Son españoles Y el 26% Son mexicanos Es decir Casi casi La misma cantidad De tráfico Mexicano Que español Son los máximos Aportadores De tráfico De mi web Seguido por Colombia Argentina Perú Chile Y viceversa ¿Ok? Todo esto Lo puedo analizar Desde aquí Y como les dije Antes Puedo dar clic Aquí Para ver Las palabras clave Me puedo volver Desde vista general Otra vez al principio Puedo darle clic Aquí Para ver Los enlaces Que me van a aparecer Aquí Siempre vas a tener Arriba un filtro Puedo volver Otra vez A la vista principal Puedo ir aquí Para ver los dominios ¿Vale? Y aquí me van a salir Todos los dominios Que me están enlazando Con la cantidad De enlaces Y otra vez igual Si me han puesto Muchísimos enlaces Como este Que me ha puesto 900 Puedo hacer clic aquí Y ver esos 900 enlaces Que muchos de ellos Ya están cortados ¿Ves? Porque esto entra También sobre historial Tipo de enlace Lo puedo poner Sobre todos Do follow Redirigidos Educacionales O como yo quiera Aquí puedo ver Nuevos Nuevos ¿Te acuerdas Que les comenté? Va a mostrar Como una especie De almanaque En el que te va a ir Mostrando Que tú puedes ir Cambiando desde aquí Arriba O desde aquí Las fechas Si lo quieres hacer Para ver los últimos días O una fecha en concreto Puedes verlo desde aquí Y te va poniendo Como son nuevos En verde Esos enlaces Y aquí abajo Te va mostrando Cuáles son esos enlaces Entonces yo podría ver Aquí Esos 8 enlaces Que me han puesto El día 2 de mayo Y me va a mostrar Los enlaces aquí Podría ver los perdidos Exactamente Me va a mostrarlo igual Nada más que en vez De hacerlo en verde Me lo va a mostrar En rojo ¿Ok? Y así sucesivamente Puedo ver un montón De datos ¿Qué otras herramientas hay? Content Explorer Content Explorer Para el que conozca Busumo Es muy parecido Es como Una auditoría De la viralidad En Google Y de la viralidad En redes sociales Que tienen diferentes Tópicos Y contenidos Que se han creado Para esos tópicos Eso es ideal Para calcular Qué tan potente Puede ser Generar un contenido ¿Ok? Eso lo explico Lo explico en detalle En el tutorial Que les vuelvo a repetir Que tienen aquí En la descripción Del vídeo Luego tengo El Keyword Explorer El Keyword Explorer Puedo entrar Si yo estoy viendo Por ejemplo Aquí una palabra clave Como por ejemplo Fave Ads Doy clic en Facebook Ads Automáticamente me cambió De herramienta Y me llevó Al Keyword Explorer O puedo entrar Directamente Al Keyword Explorer Y me va a aparecer Ya no Esa barrita De búsqueda Como veíamos En casi todos los otros Que aquí también Podría entrar Mi dominio Y entrar al Site Explorer Desde aquí mismo Desde el dashboard Ya no me lo muestra Así Sino que me muestra La interfaz principal Del Keyword Explorer 3.0 Vieron que aquí dice Beta Es la tercera versión Pero está en beta Porque han añadido Todos estos nuevos navegadores Para Google No está en beta Pero para todos estos Navegadores nuevos Si Es decir YouTube Amazon Bing Yahoo Y todos los otros Para que hagas analítica De palabras claves Elijo Google Pongo una palabra Como por ejemplo SEO Puedo poner muchas Y me haría varios Análisis paralelos Las pongo Separadas por comas Y si pudiera muchas Si lo voy a hacer De una sola Pongo una sola Puedo subir Inclusive Desde aquí Un Excel Con palabras claves Y puedo hacer Una analítica Ya lo usaremos En un vídeo Al completo ¿Qué voy a ver En esta analítica? Voy a ver Keyword difficulty Que va del 1 al 100 ¿Qué tan potencialmente Difícil nos puede ser Resultar Posicionar esta palabra SEO? Volumen de búsqueda ¿Cuánta gente Busca esta palabra clave? Estimaciones de click ¿Cuánta gente Te puede dar click En tus resultados Si estás en primera página? Esto tiene que ver Con la cantidad De funcionalidades Publicidad Y cosas extra Que aparezcan Aparte del posicionamiento Orgánico Para la share En esa palabra clave El CPC promedio Que tiene la palabra SEO Y una Aquí lo estamos viendo También Una especie de tendencia Del volumen de búsqueda Y aquí una tendencia De los clicks Luego aquí me muestra En qué otros países Es potente Esa palabra clave En promedio de búsquedas Y cuánto es la búsqueda Sumando todos los volúmenes De búsqueda De todos los países Para esa palabra clave Como el SEO Es un anglicismo Obviamente me sale aquí Todo el mundo ¿Vale? Aquí me dice Quién es el que está primero Y me dice Con la palabra Que estoy analizando Y aparte de eso Abajo tengo un bloque Que se llama Keyword Ideas Que tengo Keywords relacionadas Que me dice Que hay 49.000 palabras claves Relacionadas con SEO Tengo Question Es decir Preguntas Que me dice Que hay 2.400 preguntas Si yo hiciera click aquí O hiciera click aquí Me abriría Ese listado De palabras claves relacionadas O ese listado De preguntas De acuerdo a donde lo dé Estas son Que los 10 Que están primeros Para Google También posicionan Para estas palabras claves Y estas son Ideas nuevas Es decir Descubrimientos Según HRF De palabras Que te podrían Interesar Relacionadas con SEO Con sus volúmenes De búsqueda Dice que hay 108 Todas esas Puedo analizarlas Por completo A cada una Al individual O puedo ver sus listas Luego tengo este Que es Position Share History ¿Qué significa? Es cómo han ido Creciendo y bajando Los 5 primeros Puedo ir prendiendo Y apagando Cada uno de ellos Y por ejemplo Ver que yo estoy cuarto Y ver cómo fue La subida y la bajada Del mío Puedo ver Por ejemplo 40 de fiebre Subió y bajó Ojo Cuando hay estas caídas Así abruptas Casi en el mismo día O con diferencia De un día Puede ser que Google Lo haya subido Y lo haya bajado Pero suelo achacárselo más A algún bug O error de la herramienta Que Google Te haya quitado De la 100 Primero lugar Y te haya puesto En el mismo día O con un día De diferencia ¿Vale? Yo esto Lo suelo tomar más Como un error De la herramienta Pero aquí puedo ir viendo Cómo fueron evolucionando Esas 5 Y aquí tengo Las primeras 10 posiciones Para esa palabra clave Con una Con una cosa diferente Por ejemplo Sembras te pone Las 10 orgánicas Href no Si esta funcionalidad Abre publicidad Y debajo te abre Un future snippet Es decir Una descripción O una definición O un punto por punto O un video O lo que te abra Como aquí en este caso Por ejemplo Te abre el bloque De preguntas Te cambia la posición Vemos de nuevo Que el mío En realidad Está cuarto Pero me lo muestra Como quinto Porque ni siquiera El que está primero Lo muestra como primero Porque primero Apenas entré en la share Hay una funcionalidad De definición Y me la juego Que si lo hacemos ahora Lo veremos exactamente así Es decir Aparece Una descripción Y luego viene el contenido Aquí está apareciendo esto Porque yo estoy logueado Ok Y luego viene Debajo del mío La funcionalidad En algunos casos Lo vamos a ver Exactamente igual Como está en la share En otros casos En este caso Lo estamos viendo Con una diferencia ¿Por qué? Porque a veces Esa propia share Se adapta A como la estoy buscando yo A como la estás buscando tú Y van cambiando Algunas cosas de lugar Por las cookies Ok Y vemos Que aquí te abriría Cuáles son las preguntas Ya las puedes ver Desde el propio href A las preguntas Que te estaría mostrando google Y puedes ver también Cuál es el futuro De SNIP Que es la wikipedia Que te está mostrando Google aquí Lo puedes ver En el propio href Si yo hiciera click Sobre ese resultado Por ejemplo En el mío Se me abriría En ventana nueva El mío Para ver El contenido original Para ver Como lo escribieron O el que yo haya visto Si yo voy aquí Al show more Esta es una de las cosas nuevas Que tiene este Keyword Explorer 3.0 Puedo ver Aquí abajo Más Hasta la posición 100 En algunos casos Solo trae 10 más Y en otros Te trae hasta la 100 Hasta la posición 100 Ok Y todo puede Aparte de ello Algo chulísimo Que a mí me encanta Es que viene el título No solo la url Que está posicionando Entonces de entrada Puedes ver Si esas primeras 10 O 20 resultados Hablan de qué es Hablan de cómo Hablan de cuándo Si tienes que hacer un tutorial Si tienes que hacer una definición Ya puedes ir calculando Qué tipo de temática Es la que se te va a posicionar Para esa palabra clave Y no solo eso Puedes ver cuál es el título Que mejor funciona Y además Cómo lo han hecho los otros Para hacer una variación Del título Que mejor funciona Pero más personalizada Para que no sea un déjà vu Exactamente igual Que los que ya están Ok Y luego ves Autoridad de dominio Autoridad de url Autoridad de Del dominio ese Ves La cantidad de enlaces Que tiene esa url La cantidad de dominios Que enlazan a esa url El tráfico estimado Que está dando Esta palabra clave Esta url a la web La cantidad de palabras claves Que quiere decir Que por ejemplo El mío que está cuarto Además de la palabra SEO Tiene 110 palabras claves más El de 40 de fiebre Que está aquí En primer lugar Además de la palabra SEO Tiene 403 palabras claves más Y aquí te muestra Cuál es la principal De esa url Y el volumen de búsqueda Que tiene esa principal Por ejemplo Vemos aquí Que para Luis Villanueva La principal No es la propia SEO Porque él está En posición número 14 Sino que es Posicionamiento SEO Que tiene 5100 búsquedas Es la que considera Como que es más potente Por el volumen de búsqueda Y la posición En la que está Que inclusive La propia SEO Que tiene más volumen de búsqueda Ok Todo eso lo puedo ir viendo Desde aquí Y puedo analizar Aquí tengo también Un menú que me lleva A todo eso Que también lo puedo hacer Haciendo clic En cada uno de los casos Ya les enseñaré En detalle Aquí arriba Puedo cambiar El navegador Donde quiero analizar Esa palabra Y aquí arriba Puedo cambiar La base de datos Otra cosa importante Que solo está disponible En las dos versiones Más caras Es un botón De up down ¿Qué significa? Esto hace dos días Que no se actualiza Cojo Le doy clic Y se actualiza En tiempo real Lo mismo puede suceder Aquí Donde yo estoy viendo La palabra SEO Y las relacionadas Aquí me va a decir Cuánto tiempo hace Que no se actualiza Me dice por ejemplo Esta La de análisis SEO Hace siete días Doy clic en esta ruedita Y también se me actualizará En tiempo real Una pega Solo está disponible En las dos versiones Más caras En las dos versiones Más baratas Esta actualización En tiempo real Aún No sé lo que hará HRF en un futuro No está disponible Ok Entonces Tardará un ratito Que es lo que tarda HRF en trackearlo Y me aparecerán aquí Todos los resultados En tiempo real De ese momento Ok Mientras que esto Se va cargando Vamos a ver más Tengo aquí el run tracker El run tracker Como les explicaba antes Lo puedo hacer Directamente desde aquí Haciendo Un new Creándolo O lo puedo O lo puedo hacer Cuando cree el tablero En la sección de dashboard O tableros ¿Vale? Puedo ver el run tracker Para ordenadores Y el mismo proyecto Que he creado Me vuelve a cambiar La interfaz Pero de lo mismo Que he puesto Y me los muestra Para móviles Ok Si yo Alguno de los que he creado Se me han creado Por el tablero Pero yo En el run tracker Cuando creé el tablero Como les mostré El caso de prestación No pongo las palabras clave Lo puedo crear aquí Si quiero crear uno Desde cero Lo puedo crear directamente Desde aquí Y no me aparecerá En tablero Otra vez Puedo hacer 5 Con la más barata Y hasta 100 De estos análisis Por la más cara Y aquí me va a decir Índice de visibilidad Para esas palabras claves Que puse Índice de crecimiento De posiciones Para esas palabras claves Que puse Índice de tráfico Y bla 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 Aquí lo vemos En el mío Por ejemplo Para las palabras claves Como son los 10 Que están posicionados Para esa palabra clave Y lo puedo volver a cerrar Por ejemplo Vemos que una palabra Como prestashop Primero la tiene prestashop Segundo lo tengo yo Y tercero lo vuelvo a tener yo Pero con mi escuela Es decir Estoy saliendo Segundo y tercero Para la palabra prestashop Que es uno de mis principales clientes Con dos webs diferentes Que controlo yo Porque las dos webs son mías Una es mi blog personal Y la otra es mi escuela ¿Vale? Y puedo ir analizando Ese tipo de cosas Desde aquí Y puedo ver Muchísimas más cosas Y descargarme Esos informes Lo principal que tiene esto Es que esto se hace Semanalmente Y un trackeo En tiempo real Y luego me va creando Un dashboard Personalizado con historial Para ver los índices De visibilidad De aquí puedo seguir Al side audit Antes de llegar Al side audit Vemos que ya se actualizó En tiempo real Y vimos Como volvió a cambiar ¿Se acuerdan que cuando Yo lo busqué en Google Las definiciones No salían debajo De su 1.0 Sino que debajo mío Mira Las preguntas Ahora han cambiado De lugar A como eran antes Y están de nuevo Como yo las estaba viendo ¿Vale? Inclusive Vamos a ver Que sigue aquí La definición Pero ha cambiado ¿Vale? Entonces me muestra En tiempo real Y aquí me dice ¿Cuándo? Hace un segundo Y me muestra de nuevo Cómo ha ido cambiando todo ¿Ok? Vamos otra vez aquí Vamos a side audit Voy a cerrar páginas Para que no se nos líe tanto Side audit ¿Qué es? Ya haré un vídeo En condiciones Side audit Es una auditoría SEO on page Este side audit Yo puedo hacer clic Por ejemplo Aquí en En Ismael Ruiz Y voy a poder ver Enlaces rotos Páginas que cargan lenta Contenido duplicado Y un montón más de datos ¿Qué más tengo por aquí? Tengo El href rank Veo un resumen De todas las webs Que tengan href rank Veo dominios De la competencia Esto es como un dominio Versus dominio También puedo entrar Desde el propio Site explorer ¿Vale? Es decir que podría hacerlo Desde site explorer Vamos a hacerlo aquí Podría hacerlo Desde site explorer Voy a hacerlo Desde site explorer Me voy al dashboard Le doy clic En mi web Por ejemplo Y aquí lo tengo Y tengo una sección Donde puedo hacer Comparativa De dominios De la competencia O de páginas De la competencia O muchas otras cosas También lo tengo aquí Pero este es automático Independiente Y puedo comparar Hasta 5 páginas web Entre sí Y ver Que tiene uno Que no tenga el otro Que tiene el otro Que no tenga Que tienen en común Y todos esos datos Ya haremos un vídeo En concreto de esto Luego tengo aquí Exactamente lo mismo Pero para ver Los enlaces Y aquí tengo También exactamente Lo mismo Que vimos antes Pero puedo comparar Hasta 10 páginas web Con la mía Para yo darme cuenta Que enlaces Tienen mis competidores Que yo no tengo Que enlaces Tengo yo Que no tienen Mis competidores Y que enlaces Tenemos en común Los dos Para ir sacando ideas Para ir copiando Y mejorando La estrategia Del inbuilding De mis competidores Y por último Tengo aquí Aplicaciones Esto significa Que aplicaciones Están sincronizadas ¿Vale? Que aplicaciones Se pueden sincronizar Con la API De href Y que yo puedo Por ejemplo Screaming Fro Si tienes Screaming Fro Lo puedes sincronizar Con href Y además de eso También aquí está La API ¿Vale? Y luego tengo La barra La barra De href Es como una especie Parecida a la barrita De mos La barra es gratis Te la puedes descargar Y instalar Y te va a mostrar Datos Pero no vas a poder Ver esos datos En concreto Si no tienes La herramienta De pago ¿Por qué? Sincronizas La barra Con la herramienta Y si le dieras Click Lo vas a ver Vamos en detalle Prendo la barra Me voy A Google Por ejemplo ¿Vale? Con la barrita De href Prendida Busco algo Por ejemplo SEO Que estábamos viendo antes Y me va a aparecer Prendete Ahora se prendió Y me va a aparecer Debajo de cada resultado Un resumen Para que pueda verlo Aquí vemos Que me está diciendo España Si yo quisiera Voy a esta ruedita Que sale en la barrita Aquí arriba Y aquí me va a abrir Para que yo pueda Cambiar el color Quiero que la barrita Sea oscura No clara Quiero que sea Más pequeña Más grande La quiero abajo La quiero al costado Puedo cambiar Diferentes cosas Quiero los datos Que me muestren más Que me muestren menos Quiero que me la muestren Sobre España O sobre alguna De las otras 70 países Quiero que me Que no sé qué Que me Discriminar por volumen O sea Puedo ir personalizando Los datos Inclusive Podría Aquí Poner Donde no quiero ¿Vale? Hacer como una especie De Lista negra Es decir Para que no me esté Molestando No me aparezca Cada vez que entre En mi web No me aparezca Cada vez que entre En la web De la escuela Le doy grabar Y me lo va poniendo ¿Ok? ¿Qué es? Esto es gratis Pero ¿Qué es lo que No puedes ver Si no estás pagando? Es el detalle Por ejemplo Voy a 40 de fiebre Y me dice Que tiene 106.000 keywords Si yo quisiera Ver esas 106.000 keywords Que tiene Todo el dominio O esas 1.900 keywords Que tiene Solo esta URL Tendría Que estar pagando Y sincronizar El plugin De navegador Como este La barrita Con la herramienta Entonces yo le doy Click Y se me abre La herramienta Porque en este caso Si lo tengo Para que lo pueda ver Si yo me fuera Aquí a José Fachin Ve que me sale También aquí arriba Y me estaría dando Los datos Del dominio Y los datos De la URL Me dice que La home de mi blog Tiene 71 keywords Posicionadas Y mi blog Al completo Tiene 225.000 Si yo le hago Click aquí Otra vez Me abre En ventana nueva El href Y me muestra Cuáles son Esas conjugaciones Por ejemplo Mi blog Mi propio nombre José Fachin Ya es palabra clave Con diferentes combinaciones Y esas son las que Estoy posicionando Con mi blog Inclusive El propio nombre De la escuela Que también es una Combinación De palabras clave O el jf Que es el jf digital ¿Vale? Todo eso lo puedo ver Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Estos 35-40 minutos No me quiero estender más Porque si no sería Demasiado grande El tutorial Vuelvo a repetirles Los invito A suscribirse A mi canal de youtube Voy a estar Cada vez que pueda Subiendo diferentes tutoriales De herramientas Y diferentes tutoriales Tanto de seo Como de social media Es decir de marketing Y además visitar Josefachin.com Barra href Que tengo una mega guía En la que además Iré con el tiempo Subiendo No solo este video De 40 minutos Con un vistazo general Y un tutorial global De href Sino que iré subiendo Cada una de estas Herramientas A la A youtube Un video en concreto De cada uno de ellos Bueno Espero que les haya gustado Vuelvo a repetirles Que aquí tienen Un tutorial Súper extenso Con toda la explicación De los precios De cómo se usa Y de todo lo que quieras saber Sobre href Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Cualquiera que quiera Aprender seo conmigo Recuerden En webescuela.com Tenemos un curso de seo Que además Está rankeando Entre los primeros puestos Curso de seo Barcelona Por ejemplo Que además Está rankeando En el primer puesto Dentro Aquí vemos la cantidad De palabras claves Que tiene Que está rankeando En los primeros puestos Dentro de España Para Barcelona Y así puedo analizar todo ¿Quieren aprenderlo? Webescuela.com Ahí tenemos un curso Presencial en Barcelona U online En vivo y en directo ¿Ok? Muchas gracias a todos Y nos estamos viendo En la próxima